Mortal Kombat 11 es el juego más reciente de la saga de peleas que redefinió la forma en la que vemos la violencia virtual, pero ¿está a la altura de su legado? Sí, en la mayor parte, pero no en la más importante, la de la lealtad hacia nosotros, los jugadores. Antes de continuar recuerda darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales y vernos en nuestro canal oficial de YouTube, que tenemos menos de 500 seguidores, ahí regálanos una suscripción, ¿no? Por favor, no seas cabrón. También quiero decirte que como Facebook nos penaliza por poner incluso una gotita de sangre en nuestros videos, vamos a tener que reemplazar al violento gameplay con imágenes de gatitos y música plácida, justo como a Zuckerberg le habría gustado. Gráficamente el juego es una verdadera belleza, lo que hace que al mismo combate y los destripamientos luzcan mejor que nunca. En Mortal Kombat 11 retomamos la historia contada por su antecesor, en el que los héroes de la tierra deben combatir a sus contrapartes malignas y a una nueva villana, llamada crónica que es la verdadera artífice de las desgracias que han sucedido desde el primer Mortal Kombat. El argumento encuentra el pretexto perfecto para unir a los fans históricos de la serie con los nuevos, al presentar y a veces enfrentar a versiones noventeras de algunos personajes clásicos de Mortal Kombat con las de juegos más recientes. Este argumento se presta mucho para satisfacer incluso a los fans de la película de 1995, cosa que se agradece con creces. El modo historia de este juego ofrece varias oportunidades de jugar con la mayoría de los personajes del lado bueno, lo que permite también encontrar a tu peleador favorito al momento de agarrarte a madrazos en línea o con tus amigos. La campaña individual dura entre 5 y 6 horas, dependiendo lo bueno que seas jugando. La suma de todas las escenas que van avanzando la narrativa es de unas 2 horas, y la calidad de presentación así como el doblaje de voz de cada cutscene, demuestran que en el estudio responsable de este juego hay talento y muchas ganas de presentar un producto pulido a la altura de las exigencias de los fans de Hueso Colorado. La historia parece cerrar perfectamente un ciclo argumental que ha durado más de 20 años y cuño final nos deja preguntándonos a dónde demonios irá la saga a partir de ahora. El gameplay del juego es traicionero, ya que para los jugadores clásicos parecerá algo tonto y simple, mientras que para los novatos llegará como una gran oportunidad para poder jugar bien a los pocos minutos de empezado el juego. En otras palabras, el modo de juego es mucho más inclusivo, por ponerlo de alguna manera, ya que permite que cualquiera pueda conectar combos a las primeras de cambio y sin mucho lío. Incluso hay fatalities sencillos, pero estos tienen un precio en una de las tantas pinches monedas que el jugador va acumulando a través del grinding. Pero si quieres, NetherRealm Studios te ofrece gastar varo real para evitarte la fatiga de aprender a hacer fatalities como Dios manda. Tú decides. Entre los cambios estratégicos del modo de juego destacan dos medidores de ofensa y defensa que te ayudarán a mejorar ambos aspectos durante una pelea y te permiten administrarlos de la forma que más te convenga. Gráficamente el juego es una verdadera maravilla, los escenarios lucen geniales y son interesantes, mientras que los modelos de cada personaje son excelentes de un gran salto respecto al juego anterior. Hay un montón de personajes nuevos que son excelentes y muy bien balaseados, excepto por Geras, que es un cabrón que te mata en corto y que incluso puede retroceder en el tiempo jodiendo toda tu estrategia. Buffen, ajeras, no mames, no sean cabrones. Las torres de siempre también regresan, pero ahora en dos presentaciones, las clásicas y las del tiempo. Las clásicas pues funcionan como siempre, vas combatiendo distintos personajes hasta llegar al final, mientras que las del tiempo van agregando acumuladores o condiciones a cada enemigo para darle más variedad al juego. En Towers of Time también vas recogiendo objetos que aumentan la cantidad de daño que haces o la potencia de tus combos. El problema es que cuando recibimos el juego, Towers of Time llegó completamente roto. Muros de progreso por todos lados, pocos objetos de valor, un chingo de monedas bien raras que complican la adquisición de ítems y accesorios y un sistema que lleve a capitalismo y que nos obliga a usar dinero real para comprar cristales del tiempo que a su vez solo sirven para saltarnos horas y horas de grinding para conseguir las recompensas que queremos. Otro problema con las torres del tiempo es que muchas están bloqueadísimas y requieren que el jugador cumpla requisitos increíblemente difíciles que consumen horas y horas del juego. Otra novedad en Mortal Kombat 11 es que existe la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla una vez que recibes cierta cantidad de daño. Al acercarte a la muerte se activa la opción de ejecutar Fatal Blows, que además de lucir impresionantes y muy violentos, hacen una cantidad brutal de daño tanta que incluso pueden darte una ventaja considerable si sabes aprovechar tu energía restante. Los Fatal Blows solo pueden usarse una vez por combate, pero si aprovechas tus habilidades o usas algunas de las armas improvisadas que hay en cada escenario, podrás ganar una partida que al principio creíste perdida. Los jugadores nuevos están obligados a pasar por el tutorial que enseña a dominar desde los ataques básicos hasta los más complejos. Esta experiencia tutorial es una de las más completas que he visto en toda mi vida. Hay otro modo llamado la cripta, pero antes del parche que solucionó todos sus problemas, la experiencia que ofrecía era un verdadero desastre. En la cripta no había objetos colocados en un lugar específico, sino que los ibas encontrando en lugares aleatorios, lo que fomentaba el grind en un juego donde nunca debió haber existido. Esto por supuesto fue una forma de incentivar la compra de objetos y skins con dinero real. Pero es Mortal Kombat, esto no debió haber existido en un juego de peleas como este. Estas son prácticas que uno ve en los juegos móviles y no en un título triple A para consolas. Hasta los intros de cada personaje están en ventas, es un desastre. Claro, todo lo que está en venta puedes conseguirlo en alguno de los modos que ofrece el juego, pero es tan difícil conseguir algo que muchos optarán por sacar su billetera para obtenerlo. Y eso no está chido, malditos manipuladores. Conseguir objetos de valor en la cripta es muy, muy difícil. Esto estaría bien si no fuera porque NetherRealm Studios o Warner Bros. hicieron difícil conseguir objetos de valor solo para fomentar las microtransacciones en el juego. Aquí es donde toda la destacable calidad gráfica y de mecánica del juego se va al traste. Porque la avaricia corporativa de ambas empresas sale a relucir tanto que contamina toda la experiencia. Esto de las microtransacciones se vuelve todavía más nocivo si consideramos que cada peleador tiene decenas y decenas de trajes y accesorios diferentes que pueden comprarse con dinero real y que son prácticamente imposibles de conseguir siendo bueno en el juego. Honestamente, yo no tocaría ni las torres del tiempo ni la cripta. Aunque esta última incluye al actor este que la hizo de Shang Tsung en la película de 1995, otro de los guiños a la cultura popular y a los fans de la saga que NetherRealm Studios tuvo a bien de incluir en su juego. Ya NetherRealm dijo que arreglaría todos los problemas con el grinding, los muros de progreso, la alta dificultad de los modificadores en las torres del tiempo y lo difícil que es acceder a los accesorios, skins, trajes y hasta las entradas de todos sus personajes. Pero tuvo muchos meses, incluso años para arreglarlo antes de lanzar su juego y fue solo hasta que la gente se quejó que decidieron ajustar todos estos problemas. No hay nada peor que gastar 60 dólares en un juego triple A solo para descubrir que la habilidad para dominar a cada personaje o vencer a sus oponentes no es suficiente para acceder a todas esas cosas por las que ya pagaste y que tienes que desembolsar grandes decenas de dólares o incluso cientos porque hubo gente que así lo hizo para acceder a solo una de las muchas opciones de personalización que el juego ofrece para cada personaje. NetherRealm y Warner Bros. Interactive Entertainment se pasaron de lanza y quisieron abusar de un público fiel y si bien ya enmendaron su error a través de un parche, sé que solo lo hicieron para evitar desastres de relaciones públicas como los sufridos por Electronic Arts o Bungie en el pasado. Iba a dar 5 estrellas de 5 a este juego pero por estas prácticas al más puro estilo de los juegos móviles Pay to Win voy a tener que darle 3 porque en este estado Mortal Kombat 11 no puede disfrutarse como debería. Y una cosa más, si querías echarte unas retitas durante una tarde lluviosa sin acceso a internet olvídalo porque el juego no te dejará ni siquiera entrar al menú sin una conexión confiable. No, 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 aguanta. Esto me recuerda que tu progreso en las torres o en las criptas pueden desaparecer si llegas a desconectarte por un solo instante. En resumen, Mortal Kombat 11 es un juego brutal, bien pulido y altamente adictivo que recomiendo jugar con los cuates primero y después en línea pero que se ve contaminado por esas prácticas corporativas que deberían estar en los juegos móviles y no en el mundo de las consolas mucho menos en PC. Yo soy Guillermo Toth, esta fue la reseña de Mortal Kombat 11 para Código Espagueti y como siempre, nos vemos en la próxima.